Las confidenciales de Víctor López El asunto se pone bien interesante porque se abrirán cinco grandes mesas de trabajo a lo largo de las próximas semanas. Pero cambiemos de tema. El abogado Luis Carlos Pertuz ya está prácticamente ungido como nuevo contralor del Departamento del Atlántico. Tiene el guiño del gobernador electo José Antonio Cejebre y por estos días se le ha visto haciendo lobby con los diputados. Obviamente con los del Partido Liberal, los de Cambio Radical y algunos del Partido de la U. Y vamos a revelar un nuevo dato sobre quién también puede hacer parte del gabinete de Elsa Noguera. Se trata de Gonzalo Baute. Fue secretario de Deportes. Se puso la camiseta en la campaña y seguramente va a ser el director del Foro Hídrico. Ese organismo que maneja cuantiosos recursos. Mañana regresaremos con más notas confidenciales.